¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras hablando de deporte. Y para este vídeo tengo un tema especial que además me habéis preguntado, que yo ya lo tenía apuntado, porque era uno de los acontecimientos este fin de semana y es que hace unas horas que concluyó el derbi en Los Ángeles entre los Galaxy y LAFC, Los Ángeles Football Club. 3-3. Ibrahimovic y Carlos Vela se enfrentaron una vez más y una vez más Ibra, el gigante sueco, volvió a salirse con la suya. Es decir, el partido empató, pero los Galaxy no perdieron a pesar de que en el ambiente se le concedía el favoritismo al conjunto de Carlos Vela, porque por algo está en lo más alto de la tabla de clasificación con, dejadme que os diga, 62 puntos, mientras que los Galaxy están con 42. Es decir, 20 puntos más los de Carlos Vela que los de Zlatan, Ibra y Ibrahimovic. Pero bueno, Ibra, dos goles, los dos primeros de los Galaxy. Vela empató a 3, pero tras el empate, tras su gol del empate, Vela tuvo que ser sustituido. Él no quería, pero el técnico dijo, a recuperarte dolores, molestias en el muslo. Vamos a ver cómo avanza esta lesión, porque Vela acumula 27 tantos en la competición y quiere llegar todavía más arriba y batir algún récord que ya iremos comentando por aquí, especialmente si esta lesión no le aparta de la competición. Ibrahimovic, pues ayer con los dos tantos sumó ya 22, 22 goles entre los dos, atentos, entre uno y otro, 49. Muchos equipos de la MLS no alcanzan estas cifras, no tienen entre el equipo, entre todos los jugadores, ni los 49 goles. El partido de ayer, pues mucha tensión, mucha tensión porque el favorito, en este caso, Los Ángeles Fundo Club, quería ganar, quería desprenderse de esa fama de equipo, entre comillas, pequeño de Los Ángeles, y necesitaban dar un golpe en la mesa, llevarse el triunfo y quitarse esa losa que están llevando en los hombros de no poder vencer en los ocho enfrentamientos ante los Galaxy. No pudo ser, eso sí, eso sí, fue un partido liberante. Hasta el último instante, el marcador estuvo abierto. Recuerdo todavía, creo que fue en el minuto 93, 94, el partido, en el que Ibrahimovic casi anotó el gol de victoria para los Galaxy. No, no fue así, no fue así. Me habéis preguntado por la guerra mediática entre ambas estrellas y yo, bajo el punto de vista, aquí cada uno puede opinar lo que quiera. Creo que es algo más por parte de Ibra y su enorme ego y que le gusta el espectáculo y que le gusta ser noticia y que quiere aparecer en la prensa. Nunca he dicho nada malo de Carlos Vela, siempre le ha alabado. Lo que sí que es cierto es que Ibra aprovecha cualquier ocasión para crecer, para que su figura crezca. Y básicamente lo que ha dicho estos últimos meses, en alguna ocasión, son palabras como que no hay comparación posible, que él cuando tenía 29 años estaba en el fútbol europeo y donde está Vela, está en la MLS a los 29 años. Es decir, sí que de alguna manera ha despreciado al jugador mexicano, a Carlos Vela, pero tampoco ha entrado a degüello en contra de él. Pero es su estilo, es su estilo. A día de hoy, Carlos Vela está creciendo, Ibra se mantiene, pero se mantiene a muy buen nivel. Y a nivel de goles, pues 22-27 para Carlos Vela. Compañeros, compañeras, gran derbi en Los Ángeles. Si lo pudisteis ver, si habéis visto el resumen, si tenéis opiniones, espero que las compartáis aquí debajo en los comentarios. Gracias, hasta luego, chao.